El especialista en Derecho Penal, Juan Manuel Aguilera Navarro, declaró que el nuevo sistema penal tiene riesgos de colapso debido a los casos de tortura, misma que sigue siendo vigente en el Estado como parte del proceso de investigación de la Fiscalía. Es el tema relativo a los derechos humanos, al respeto a los derechos humanos. Si continuamos en el camino de la tortura, como se sigue actuando por parte de la Procuraduría o la Fiscalía, el sistema penal acusatorio puede colapsar. El abogado expuso su inconformidad con la manera en que el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jesús Eduardo Martín Jauregui, ha ejercido su cargo, pues en sus palabras, no ha habido resultados en la disminución de tortura. La tortura que se sigue practicando para arrancar las confesiones a los detenidos es contraria al nuevo sistema penal acusatorio. No coexiste la tortura con el nuevo sistema penal garantista. A los inculpados se les sigue obligando a declarar por la buena o por la mala. El respeto al silencio, al que tiene derecho como imputado, conforme al artículo 20 constitucional, no se respeta. Según el abogado, no se ha hecho efectiva ninguna recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El encargado, el garantista de velar por la protección de los derechos humanos, que es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no está cumpliendo con su deber. Debería de renunciar y regresar el dinero que ha cobrado durante el tiempo que tiene en su encargo. El Congreso lo debería premiar para que presente su renuncia y a auscultar dentro de la sociedad civil a un nuevo obus man. Es importante que este reclamo llegue a la sociedad. Con imágenes de Gerardo Santoyo. Para Informativo, Cristina Gómez.